A unas horas de que se celebre el 51 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, al pie del Memorial de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, el profesor en retiro Cuauhtémoc Padilla, sobreviviente de la masacre contra estudiantes, recuerda que salvó su vida por estar al lado de un soldado joven que le dio la oportunidad de huir. El 2 de octubre estaba yo en el tercer piso del edificio Chihuahua y los muchachos que estaban en el presidio me enviaron para que les compraran unos refrescos. Cuando bajo yo veo las luces de vengala a caer, empiezo a oír gritos, las balas, todo eso. Todavía yo y otro compañero intentamos calmar a la gente, porque nos estaban diciendo por un crófono que era una provocación que nos calmaramos, pero ya fue en vano porque la gente estaba en pánico. Entonces ahí donde está el rectángulo ese de piedra blanco, nos obligaron a saltar hacia abajo, que es una altura considerable, y luego nos estrellaron contra un aparador de vidrio de una tienda de ropa que había ahí. Nos metimos y ahí duramos como 20 minutos. Después nos sacaron los soldados y nos formaron a todos. A mí me tocó estar ahí por entrar a la bandería, pero todavía no existía la bandería esa, por supuesto. Y estuve ahí como hasta las 3 de la mañana, más o menos. En ese momento un soldado joven, está pálido, tembloroso, hasta lloroso, nos dijo, miren, yo le he disparado un tiro, tengo hermanos estudiantes, no sé de ellos. Lo único que puedo hacer es darle chance a los más chavos, uno por uno, y que se vayan. Entonces yo tenía 15 años, me tocó la suerte de ser uno de ellos. Corrí hasta Manuel González, ahí me atrapó un granadero, pero tuve la suerte de que un compañero que no conocí yo jamás, que era mayor que yo, se le tiró a los pies, nos tiró a los dos, y me dijo, córrele, lárgate. Yo corrí, llegué hasta el edificio de Quiera Chávez, donde vivía un compañero que ahora lo que es la vida vive aquí en el Chihuahua, en el Tónio Fonseca. Y nos escondimos en el motor elevador y hacemos algo.